Para resolver este reactivo que trata de geometría analítica se tiene una recta con una ecuación, voy a suponer que tiene esta gráfica, la ecuación es Y-1 igual a 5 por X-1 y dentro de esta recta tenemos un punto P que tiene la coordenada 0, P minúscula. Hay que recordar que todo punto que pertenece a una recta al sustituirlo en su ecuación debe de cumplir la igualdad, así que sustituyendo donde dice X se coloca 0 y donde tenemos Y se coloca esta variable P, P-1 es igual a 5 por el valor de X que en este punto es 0 y se le resta 1, simplificando 0 menos 1 es menos 1 y menos 1 por 5 es menos 5. Tenemos que P es menos 1, es una ecuación de primer grado, así que despejando a P se tiene que es un valor igual a menos 4, es decir el inciso A.